Me llamo Cristina, a ver si aprendes a leer los rótulos. Así que los guapos anglosajones lo tienen difícil, por mucho que se defiendan unos a otros. ¿Tenéis la moda de corrupción en Miami? Tenme algún tiempo y lo superaré. Haremos frente común y jugaremos duro. Es como si nos dijeran... ¡Gracias!